Este es el día del triunfo del Señor, ¡Aleluya! Este es el día del triunfo del Señor, ¡Aleluya! Este es el día del triunfo del Señor, ¡Aleluya! Este es el día del triunfo del Señor, ¡Aleluya! La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que ha hecho el Señor. Este es el día del triunfo del Señor, ¡Aleluya! La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es la obra de la mano del Señor, ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!